3, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Es Navidad, es la Navidad de Murcia. Pero, ¿dónde lo habré puesto? Madre mía, ya es Navidad y yo sin encontrarlo. ¿Dónde estará? Si estaba aquí, cuando... No, 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 esto no es. No, esto tampoco, ni esto tampoco. Tampoco, tampoco. El angelico seguro que sabe dónde está. O al menos puede ayudarme a buscar. ¿Angelico? ¿Ángel? ¿Dónde te escondes? ¡Oh, Bernalda! ¡Uh, cuánta gente! ¡Hola! Oye, 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 ¿habéis visto a un ángel por aquí? Lo estoy buscando. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué buscas? Pues, ¿qué voy a buscar? ¡Tiempo! ¿Tiempo? Eh, sí, es que esta tarde es que, bueno, yo, es que me he distraído. Y me he distraído mucho. Y he perdido un montón de tiempo. Y la Navidad ya está aquí. Y yo, perdiendo el tiempo. Pero, ¿cómo que has perdido el tiempo? ¿Qué has hecho? No lo sé, ángel. En casi 800 años que llevo cuidando del tiempo, nunca lo he perdido. Y ahora parece que se ha escondido. Soy el relojero del ayuntamiento. Y no encuentro el tiempo. Ayúdame a buscar. Coge la llave. Vamos a mirar dentro del reloj. No lo veo por ningún lado. No te apures. No será para tanto. Ya lo encontraremos. Eh, Marco, ¿cómo que no será para tanto? Pero es que el tiempo es nuestro mayor tesoro. Es lo más valioso. Y más ahora en Navidad que lo necesitamos para, pues, para poder pasarla con la familia y con los amigos. El tiempo lo es todo. Oh, ¿sí? Sí. Mira, el tiempo hizo que pasase el invierno. Oh, qué bonito el invierno. Y no crezca, rico. Qué frío con sus copos de nieve. Y sus muñecos de nieve. Y sus trineos de nieve. Y nieve por todas partes. Qué frío. Y luego llegó la primavera con sus fiestas. Murcia y su luz. Sus colores. Sus flores. Y sus estornudos. Y de repente, el verano. Mira, me acuerdo de pequeños que jugábamos junto al río. Perdón. Ha sido el invierno. Eh, eh, eh. Espera, espera, espera. Que nos falta el otoño. ¿No te parece también precioso el otoño? Qué hojas, papilitas. Es locres. Qué árboles. ¿Sabes lo que anuncia el otoño? La Navidad. La Navidad. Sí. La Navidad. Todo es especial. Nos reencontramos con los huesos. Las casas se llenan de primos, nietos, sobrinos, tigos, padres, hermanos. Y cuando ya no caben más, llegan los amigos. Sí, 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 sí. Que traen regalos y se comen el burrón y los cordiales y las tortas de Pascua y... ¡Tiempo! ¡Ah! Que se me olvidaba. Estábamos hablando del tiempo. Ah, sí. Te decía que el tiempo es importante porque ¿sabes cuál es el mejor regalo que le podemos hacer a alguien que queremos? ¿Cuál? ¿Mejor que una colesora o mejor que un balón de fútbol o mejor que... ¿Cuál? ¿Cuál? Mira, el mejor regalo que se puede hacer a quien quieres es tu tiempo. Ese es el mejor regalo de Navidad. ¡Qué bonito regalo! Yo tengo mucho tiempo para regalar y un montón de amigos. Pues mira, en Navidad, cada vez que alguien regala un poco de tiempo a un ser querido, se oye una campana redoblar en algún lugar. Una campana... Una campana... Una campana... Verás, escucha, escucha, escucha... ¡No, ya, 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 ya! ¡Programa, ya, 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 ya! Es una verdad, un regalo, un abrazo bajo el árbol que hoy alumbra la ciudad. Campa la zona que la noche va a brillar, Murcia tú serás nuestra estrella en Navidad. Campa la zona que vamos a celebrar, Murcia tú serás nuestra estrella en Navidad. Nuestras calles van alumbrando cada paso que tú das con la magia y el estrellón que tiene nuestra ciudad. Aprovecha cada segundo con quien tú quieras estar, el presente es el regalo más sincero que debemos valorar. Campa la zona que la noche va a brillar, Murcia tú serás nuestra estrella en Navidad. Campa la zona que vamos a celebrar, Murcia tú serás nuestra estrella en Navidad. Hoy se hace realidad. Cada luz de Navidad. El reloj nos marcará. Campa la zona que la noche va a brillar, Murcia tú serás nuestra estrella en Navidad. Campa la zona que la noche va a brillar, Murcia tú serás nuestra estrella en Navidad. Murcia tú serás nuestra estrella en Navidad. Campa la zona que la noche va a brillar, Murcia tú serás nuestra estrella en Navidad. La Navidad es la estrella en Navidad. Campa la zona que la noche va a brillar. Campa la zona que la noche va a brillar, Murcia tú serás nuestra estrella en Navidad. Campa la zona que la noche va a brillar, Murcia tú serás nuestra estrella en Navidad. La Navidad es el tiempo para estar con los nuestros. Si ya no estén cerca, pues para acordarnos de ellos. Y que su recuerdo te alegre el corazón. El tiempo está aquí, en Navidad. En la Navidad de Murcia. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! Es Navidad, es la Navidad de Murcia. ¡Agrupamiento de Murcia!